El águila calva o águila americana es el símbolo nacional de Estados Unidos e incluso figura en el escudo nacional de este país. El águila calva es nativa de América del Norte y su distribución se extiende desde Alaska hasta el norte de México. Es una de las aves rapaces más grandes de América del Norte. Las hembras son un 25% más grandes que los machos. Su peso ronda los 7 kilogramos. Puede llegar a medir entre 70 y 100 centímetros de longitud y su envergadura alar puede alcanzar los 2,5 metros. El águila calva es carnívora y se alimenta principalmente de peces, aunque también puede capturar aves acuáticas, pequeños mamíferos e incluso carroña. Sus garras son extremadamente poderosas y afiladas. Pueden llegar a medir alrededor de 7,5 centímetros de longitud. El águila calva construye enormes nidos en los árboles que pueden tener un diámetro de hasta 2,5 metros y llegar a pesar más de una tonelada. Su esperanza de vida es de entre 20 y 30 años.